Yo antes de entrar en la nueva, quiero hacer un repaso de lo que no debemos hacer hasta ahora. Nos llaman por teléfono. Hola, Pepe. ¿No? ¿Te dicen tu nombre de pila? Sí, sí, decís vos. Ya confirmaste que eras esa persona. Nos comunicamos del banco no sé cuánto, nos comunicamos del mercado no sé cuánto, nos comunicamos del seguro no sé cuánto. Necesitamos validar su identidad. ¿Nos podría decir su DNI? No. Necesitamos validar su identidad. ¿Nos podría decir su apellido? No. Necesitamos enviarle un paquete, necesitamos su domicilio. No. Punto uno a tener en cuenta. Y esto para que lo tengamos claro y se lo podamos decir a las personas ya, digamos, con más edad, que no están acostumbradas a estas situaciones, a nuestros abuelos, a nuestros padres, que por ahí los agarra desprevenidos esta situación, nunca demos datos personales.